¡Vamos entrando ya a la segunda hora de transmisión, Cielo Azul, María Mercedes, buen día! ¿Cómo estás Robert? Amigos, muy buenos días, 10 grados centígrados en la ciudad capital, bienvenidos a la primera emisión de TVC Noticias. Un abrazo, que el día sea positivo, salga con alegría, con fe, con fuerza, disfrute un buen café y que este día jueves, estamos cerquita el viernes. Ya estamos cerrando la semana con todas las energías, amigos, gracias por estar junto a nosotros, tenemos los temas que hacen noticias. El pedido realizado por la fiscal Diana Salazar para que el juicio político en su contra se reactive en la Asamblea Nacional fue aceptado. Esto por el Consejo de Administración Legislativa CAL, que además decidió unificar dos pedidos de interpelación en contra de la funcionaria. El Consejo de Administración Legislativa, reunido a la tarde de este 4 de septiembre, resolvió aceptar el pedido de la fiscal Diana Salazar para que su proceso de juicio político se reactive dentro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Otra de las resoluciones adoptadas por esta instancia legislativa fue unificar los dos pedidos de interpelación que existían en contra de la funcionaria. El uno planteado por la legisladora Gisela Garzón y el otro por Héctor Valladares, ambos del Movimiento Revolución Ciudadana. Vamos a hacer caso al pedido de la señora fiscal que se reactive el juicio, cosa que los dos se pueden enviar y ojalá y la Comisión de Fiscalización unifique los temas y se trate uno solo. La motivación de Garzón en contra de la fiscal está basada en un supuesto incumplimiento de funciones al no investigar casos como León de Troya, Inapapers, Sinoidro y Caso Encuentro, mientras que el pedido de Valladares se basa en un presunto encubrimiento de potenciales casos de lavados de activos. La UAFE, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en el periodo comprendido entre el 2019 y el 2022, emitió 97 alertas de potenciales casos de lavados de activos, de los cuales la señora fiscal apenas 12 de los casos los procesó e inició un juicio correspondiente. Estas resoluciones serán trasladadas a la Comisión de Fiscalización, que será la que decide el procedimiento que seguirá dentro de este proceso. Creo yo que continuaría el de la señora fiscal y de forma posterior se trataría el de la ministra, pero no nos anticipemos, esperemos que dice la Corte Constitucional sobre su dictamen de años anteriores en estos casos. El pasado 20 de agosto, Diana Salazar pidió al legislativo reactivar su proceso de interpelación, al que denominó un narcojuicio, informó Miguel Ángel Bedoya. Ahora les contamos que la ministra del Interior, Mónica Palencia, remitió una carta a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, con la cual la invita a acatar la sentencia que dispone la modificación del orden de tratamiento de su juicio político. En el documento, Palencia anunció que denunciará a la legisladora Paola Cabezas por incitación al odio durante la sesión 956 del Pleno. Las pugnas y contradicciones por el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, parecen no acabar ni siquiera con el anuncio de la suspensión temporal del mismo. Palencia envió a la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea una carta con la cual la invita a hacer historia en la justicia política, procesal y constitucional y a actuar conforme lo manda la Constitución dentro del procesamiento de los juicios políticos. En la carta, la ministra tilda al legislador Leonardo Berresueta de audaz e instigador por impulsar una moción que con base en eufemismos instó al Pleno a no acatar una sentencia constitucional. Nosotros no estamos diciendo que no vamos a acatar la sentencia porque ya se ha amenazado aquí a los legisladores de que si no acatamos la sentencia iremos presos o seremos destituidos. Esa forma de judicializar la política por parte del Ejecutivo es muy peligrosa. Palencia también anunció que iniciará acciones legales pertinentes para sancionar al asambleísta Paola Cabezas por incitar al odio lo cual es considerado como una falta muy grave por la ley orgánica de la función legislativa. Dejen de meter ustedes la mano a la justicia para salvar a una ministra incompetente porque si tanto les importan los derechos, que les importe el derecho a la vida, de los niños que pierden la vida, de tantas personas que mueren en este país y que ustedes están intentando boicotear con una acción escubia. Valencia concluye la carta indicando que continúa a la espera de que la Comisión de Fiscalización responda a los múltiples pedidos realizados donde se clarifique el tiempo restante para contestar la solicitud de enjuiciamiento una vez que llegue su turno, informó Álvaro Terán. Una vez la presidenta de la Comisión de Fiscalización Pamela Aguirre decidió acatar la sentencia que reactiva los tres de juicios políticos en contra de los exministros de Guillermo Lazo, le corresponde al Parlamento retomar el proceso de control político a la fiscal general Diana Salazar. En el siguiente reportaje vamos a contarles los detalles de lo ocurrido. A la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no le quedó otro camino que acatar la sentencia judicial que dispone la suspensión temporal del juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, y la reactivación de tres procesos de control político de tres exministros de Guillermo Lazo. Tengo entendido que en respuesta al escrito que ya había ingresado el juez le había dado 24 horas para que informe si se acató o no la sentencia y en un estado de derecho y al ser coherentes al cumplir con la justicia ecuatoriana es lo que debía pasar. Esto supone que se efectúe una reorganización de procesos y bajo ese concepto el próximo juicio político a tratarse será el de la fiscal general Diana Salazar. No es que inmediatamente pasamos a los tres juicios que la sentencia de la acción de protección lo dice. Tenemos que acatar primero el juicio político de la señora fiscal. La decisión de Pamela Aguirre de acatar la sentencia no ha sido recibida con beneplácito por todos sus compañeros de bancada quienes tienen otra lectura jurídica de este proceso. Ha sido una decisión unilateral, no es una decisión ni una postura de la bancada en su conjunto porque habíamos planteado varios escenarios en este contexto. Lo que se pidió a la Corte Constitucional es un seguimiento de la aplicación de su sentencia. Si es que la Corte determina que no se ha aplicado la sentencia queda insubsistente la acción de protección. Independientemente del cumplimiento de la sentencia obtenida por Inés Alarcón el legislativo estará expectante de la resolución de la Corte Constitucional que dará seguimiento a una sentencia del 2023 que establece la imposibilidad de que la justicia interfiere en las decisiones del Parlamento. Sobre el tema del juicio a la ministra nosotros vamos a esperar lo que diga la Corte Constitucional que es el máximo órgano de interpretación de leyes en el Ecuador. Creemos que ya existe un dictamen entendemos que se va a ratificar sobre el mismo. Después de la señora fiscal nosotros creemos que no hay ni elementos ni argumentos por lo cual estamos en contra del juicio. Más claro que el agua. En el eventual escenario de que la sentencia del juez Romero sea declarada inconstitucional o apelada el juicio político en curso, es decir, el de la fiscal general deberá continuar y el Parlamento resolverá posteriormente el orden de los otros procesos represados. Informó Álvaro Terán. El Tribunal Contencioso Electoral una vez que admitió a trámite la denuncia por presunta violencia política de género planteada por la asesora presidencial Diana Jacome en contra de la vicepresidenta de la República Verónica Abad fijó para el 30 de septiembre la audiencia donde las dos partes presentarán pruebas y alegatos. La denuncia por presunta violencia política de género presentada por la asesora presidencial Diana Jacome en contra de la vicepresidenta Verónica Abad fue admitida a trámite por el Tribunal Contencioso Electoral este 3 de septiembre. En el documento se señala que el próximo 30 de este mes se realizará la audiencia oral única de prueba y alegatos. Para Jacome será en este espacio donde se expondrán las motivaciones que respaldan su denuncia. En la audiencia nosotros demostraremos que hemos actuado en derecho que estamos enmarcados en la norma reproduciremos la prueba que eso va a ser importante y por supuesto diremos siempre la verdad porque no vamos a seguir en esta situación no vamos a permitir que sigan afectando al país, a nuestro gobierno. La vicepresidenta habría incurrido en conductas que vulneran los derechos de Jacome afectando su integridad y desempeño profesional. La violencia política de género es sancionada en el Ecuador de acuerdo al Código de la Democracia. Que se sancione a la vicepresidenta con la destitución con la suspensión de sus derechos políticos y también con la sanción económica tal y como lo establece el Código de la Democracia. Según la denunciante la vicepresidenta presentaría actitudes que han generado un ambiente hostil dentro del gobierno. Imagínese un minuto nada más de la señora Abad en el poder cuando ha dicho que va a revisar la justicia que podría dar los indultos. Imagínese hasta dónde llega la incoherencia y la audacia de la vieja política que hoy quiere meterse por la ventana auspiciada con la señora Abad. La asesora presidencial aspira que la justicia determine responsabilidades y sanciones. Mientras tanto continuará colaborando en las necesidades urgentes que tiene el país. Mientras nosotros seguiremos luchando luchando por todos los ecuatorianos y trabajando recorriendo el país el presidente Daniel Novoa no descansará hasta que el Ecuador tenga esa tranquilidad que tanto anhela. Recibió un país sumido en crisis en una inseguridad que hoy de a poco estamos trabajando en ello con nuestro bloque de seguridad instalado en la ciudad de Manta en Durán en los ríos con nuestras fuerzas armadas trabajando constantemente esto no es una tarea fácil que quede claro es una tarea realmente durísima para el presidente y para su gabinete pero se está haciendo un trabajo entregado 100% Informó Miguel Ángel Bedoya 8 de los procesados dentro del caso Purga solicitaron la revisión de las medidas cautelares entre ellos está Pablo Muentes cuya defensa informó un deterioro en el estado de salud del ex asambleísta por lo que piden se otorgue la presentación periódica o un arresto domiciliario el juez de la causa informará su decisión en los próximos días este 4 de septiembre en la corte nacional de justicia se instaló la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por el ex asambleísta Pablo Muentes y otros 7 procesados por el presunto delito de delincuencia organizada dentro del caso Purga Muentes detenido en la cárcel La Roca de Guayaquil a través de su defensa solicitó se le conceda arresto domiciliario desde donde continuaría con el proceso el pedido se lo realizó argumentando un deterioro en su estado de salud por el que debe tomar actualmente 14 pastillas diarias bajo ese mismo argumento Fabián Alarcón primo del ex asambleísta realizó similar pedido solicitando el cambio de prisión preventiva por presentación periódica de tal manera que puedan acceder a servicios de atención médica para recibir tratamiento de otro lado la defensa de Ruth S ex procuradora del cuerpo de ingenieros del ejército argumentó que la vida de la procesada estaría en peligro luego de que en su testimonio revelara nombres de altos oficiales del ejército que habrían participado dentro de este presunto delito además de denunciar instigación al suicidio por parte de personal de fuerzas armadas en el centro de privación de libertad de Cotopaxi por lo que actualmente permanece en la casa de confianza de Chillo Gallo al sur de Quito la fiscal Diana Salazar presente en esta audiencia rebató las alegaciones de las defensas de siete procesados solicitando que se ratifique la prisión preventiva en contra de ellos excepto a Ruth S para quien pidió presentación periódica y prohibición de salida del país la fiscalía sostiene que el ex asambleísta social cristiano lideraba una red con los jueces del Guayas para beneficios personales a cambio de dinero luego de seis horas de realizar esta diligencia el juez de la causa Javier de la Cadena suspendió la misma y anunció que notificará a las partes procesales para reinstalar la diligencia donde anunciará su decisión informó Miguel Ángel Bedoya Luego de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral sobre la suspensión de funciones a cuatro consejeros de participación ciudadana esto por la inflexión electoral grave se generaron algunas reacciones por el momento la consejera Yadira Saltos y Augusto Verduga apelarán esta resolución Vamos Tensiones y atrasos se vivieron en la sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convocada para este miércoles todo esto un día después de conocerse la sentencia de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral que establece la destitución de dos consejeros Augusto Verduga y Yadira Saltos y dos suplentes Biel Capárraga y Eduardo Francolor quienes afines al correísmo participaron de la autodenominada Liga Azul y es que la sesión inició como si nada no sin antes conocer la postura del presidente del Consejo de Participación Ciudadana Andrés Fantoni quien aseguró que sobre esa sentencia aún no han sido notificados en este momento no hemos sido notificados estamos esperando y en ese sentido somos seremos muy respetuosos acataremos como debe ser a cualquier fallo sea a favor o en contra de cualquier consejero además Fantoni prefirió omitir declaración sobre otra denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral que recae sobre sus espaldas y las de Nicole Bonifaz por su parte la consejera Yadira Saltos calificó de lamentable y vergonzosa esta sentencia además de ella dijo que sí se acogerá al recurso de apelación una sentencia apegada simplemente a una agenda política es lamentable nosotros tenemos para presentar la apelación hasta el día viernes y vamos pues seguir hasta las últimas consecuencias si fueran los casos internacionales lo mismo hará Augusto Verduga así lo publicó a través de su cuenta oficial de X aunque durante la sesión del Pleno del Consejo brilló por su ausencia pues se conectó telemáticamente con más de media hora de retraso por su parte el consejero Juan Guarderas aplaudió la sentencia enfatizó que la apelación de Saltos y Verduga no debería cambiar la decisión del Tribunal Contencioso Electoral yo le veo muy difícil que un recurso pueda funcionar porque ya está otra persona condenada por los mismos hechos los mismos que fueron probados entonces es un recurso que tiene muy poca salida yo no sé qué pirueta podría ocurrir para que digan que lo que el uno hizo fue ilegal y que el otro condenado fue ilegal ahora bien mientras no exista una sentencia ejecutoriada la cual podría tardar alrededor de 20 a 30 días por parte del Tribunal Contencioso Electoral todos los consejeros se mantienen en funciones así como fue este miércoles donde los procesos continuaron con total normalidad informó Mía Sabeli Carrera la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional pretende sesionar para conocer las acciones desarrolladas por el gobierno para combatir el tráfico de combustibles siete funcionarios de Estado entre ellos el ministro de Energía Antonio Congalves asistieron a la comparecencia sin embargo esta no se afectó por falta de cuarón le contamos hace un mes la Asamblea Nacional rechazó la negativa de los ministros de Estado de comparecer ante las comisiones y el Pleno ahora sin embargo fueron los legisladores quienes no asistieron a sus comparecencias la Comisión de Seguridad tenía previsto sesionar este miércoles para conocer las acciones desarrolladas por el gobierno para combatir el tráfico ilícito de combustibles a este llamado asistieron siete funcionarios de Estado sin embargo ninguno de ellos pudo intervenir pues la sesión se suspendió por falta de cuarón Partido Social Cristiano la Revolución Ciudadana y construye el día de hoy tapan lo que en realidad pasa en el tráfico de combustibles en el Ecuador los funcionarios de Estado rechazaron este tipo de desplantes que entorpecen su trabajo y retrasan las acciones de fiscalización de actos ilícitos que estarían afectando al país El gobierno nacional ha cumplido con sus obligaciones legales y constitucionales al comparecer ante esta comisión que empezaba a las 10 de la mañana y son 10 y 45 de la mañana y es inaceptable Le manifiesto un poquito la decepción porque en estas horas no la dedique realmente a resolver el problema más importante que es la crisis energética Los miembros del avancado oficialista que si acudieron a la sesión denunciaron que la oposición busca proteger a funcionarios públicos y organizaciones interpeladas por un presunto tráfico de combustibles Hoy lo que queríamos es escuchar por parte de las propias autoridades competentes la información clara y contundente sobre estos casos de tráfico ilegal de combustible que no solo vincula al de Copedes sino a otros casos que involucra inclusive compañías de transportistas que por años se han beneficiado del subsidio de combustible No podemos todos los legisladores caer en las viejas prácticas para esconder a quienes hoy tienen una responsabilidad Por supuesto tienen que acudir a la fiscalía aquí no tiene que venir el alcalde ni lo vamos a invitar por si acaso ¿Para qué? La presidenta de esta mesa legislativa Inés Alarcón anunció que reprogramará esta comparecencia informó Álvaro Terán Estamos nuevamente junto a ustedes para contarles las noticias al menos cuatro incendios de gran magnitud afectaron este miércoles a la capital una espesa bruma de humo y cenizas nublaron el cielo de Quito mientras los moradores de varios sectores sobre todo los afectados además los bomberos trataban de aplacar las llamas Llegada la tarde de este miércoles una espesa bruma se apoderó del cielo de Quito desde distintos puntos de la capital se podía apreciar esta capa de humo y cenizas ocasionada por múltiples incendios en distintos sectores en Pifo Nayón Chilibulo La Merced Zambisa y San José de Cocotoc las llamas se extendieron arrasando en su mayoría con pastizal seco pero el riesgo se mantenía en las localidades cercanas a los focos de incendio usando mascarillas y con palas y ramas en mano los vecinos trataban de aplacar las llamas Estamos ya dos horas aquí tratando de apagar porque obviamente estamos cerca de las casas entonces no podemos dejar pasar el fuego de aquí La gente aquí somos unidas y estamos haciendo este trabajo un trabajo en Minga para sofocar estos apagar este incendio que tenemos aquí Aquí también como están las llamas y las que apaguen esto Desde San José de Cocotoc se podía apreciar la magnitud del flagelo que afectó a los sectores de Zambis y Nayón Esta tarde bastaba un pequeño residuo incandescente para que el fuego se propague Podemos observar que existen llamas bastantes elevadas que pueden superar los 10 metros tranquilamente Ya se ha dado incendio de copas en el sitio de Nayón por acá aún no hemos tenido pero tenemos los vientos bastante fuertes En Zambisa solo en uno de los flancos de la montaña se colocaron dos motobombas y un tanquero Además vecinos conscientes de la emergencia organizaron una cadena humana para intentar proveer de agua a quienes estaban en primera fila Existe un chat comunal en el WhatsApp en donde ya empezaron a comunicar que estas zonas pueden ser un poco más riesgosas debido a que el fuego empezaba desde acá Los incendios en Quito se monitorearon durante esta tarde desde una sala de crisis en la que participaron las autoridades de la ciudad y el cuerpo de bomberos El alcalde Pavel Muñoz atribuyó los incendios a la quema de basura por parte de moradores Basta de irresponsabilidad Aquí hay gente particularmente en algunos sectores rurales que creen que la mejor forma es limpiar su terreno y prender la basura que es producto de esa limpieza En este sentido dijo que se buscara establecer responsabilidades He pedido a la Policía Nacional a su frente de investigación que nos apoye para determinar dónde están estos irresponsables porque aquí no hay ninguna otra palabra Informó Edwin Benalcázar Y son irresponsables y era muy fácil de darse cuenta también que había mano del hombre ahí el tipo del color de la de la de la llama a través de lo que se enviaba es distinto a una quema que se tiene Tiene que trabajar e investigar fuertemente el aire intoxicado que hemos tenido a lo largo de estas horas sobre todo en el norte y norte centro de la ciudad de Quito y ni hablar en los valles vamos con Priscila cadena vamos al valle de Tumbaco sector de Tola Baja allá también está la noticia Priscila buenos días adelante gracias compañeros amigos buenos días en efecto nosotros nos hemos trasladado hasta el sector de Tumbaco esta es la quebrada del Chiche es la zona de Tola Baja al momento efectivos del cuerpo de bomberos realizan tareas de sofocación en algunos puntos calientes que ellos han identificado sobre todo para evitar que se siga propagando en esta zona recordemos que el día de ayer se registraron cuatro incendios en la capital tres aún todavía están siendo controlados por efectivos del cuerpo de bomberos de inmediato conversamos con la capitán Verónica Tuapanta para conocer estas labores son tareas manuales que ustedes ejecutan igualmente a través de sus equipos buenos días pues al momento estamos realizando tareas de mitigación y liquidación de los pequeños focos que se encuentran en el lugar estamos realizando desde el día de ayer las tareas para que con la comunidad se encuentre sobreguardada y segura de lo que estamos aquí con sus viviendas tenemos en el lugar al momento en este lado estamos trabajando ocho efectivos del cuerpo de bomberos hay otros compañeros que están desplegados en la parte inferior de la quebrada también al lado del puente del chiche se encuentra lo que es el área general del pc que es el puesto de comando donde les pueden dar más información es una zona bastante inestable incluso muy cerca se encuentran algunas viviendas vemos incluso algunos animalitos es por eso que ustedes han llegado y han alcanzado hasta este punto sobre todo por la preocupación de quienes habitan en esta zona así es tratamos de sobreguardar a nuestros habitantes del sector para que estén en una zona segura entonces ellos también al vernos que trabajamos se encuentran más tranquilos en el lugar perfecto muchísimas gracias hasta que hora ustedes van a permanecer en esta zona nosotros estamos desde el día de ayer vamos a permanecer hasta que logremos sofocar y mitigar y liquidar el incendio forestal bien muchísimas gracias a la capitán Verónica Tuapanta estamos justamente en el sector de la Tola Baja alguna actualización a través del ECO 911 es que los organismos siguen trabajando de manera permanente zonas afectadas por ejemplo en Itulcachi se siguen realizando labores de sofocación igualmente en Nayón el cual realizó la evacuación de un grupo de ancianos por inhalación de humo mientras que en Chilibulo el personal de bomberos permanece en el lugar monitoreando el incendio nosotros nos vamos a mantener en este punto para contarles todos los detalles de cómo avanzan estas tareas que está ejecutando el cuerpo de bomberos muy buenos días y como vemos Pris lamentablemente el incendio sigue ahí el sol estalla fuerte el día está azul esperemos que el viento no corra mucho eso también juega en contra y es que el municipio de Quito el cuerpo de bomberos han compartido una serie de recomendaciones eso tómalo en cuenta sobre todo en estos incendios forestales así que preste atención los consejos son totalmente válidos los forestales azotaron a Quito ante esto instituciones municipales y el cuerpo de bomberos compartieron una lista de recomendaciones la Secretaría de Salud del municipio de Quito recomienda que frente a incendios forestales mantenga las siguientes medidas de prevención utilizar mascarilla si va a salir de casa no realizar actividad física al aire libre en caso de emergencia llamar al EQ911 y se hace énfasis en buscar atención médica en caso de conjuntivitis o sensación de cuerpo extraño en el ojo tos persistente silbidos al respirar mareos vómitos y debilidad pérdida de conciencia además que se debe tener especial cuidado con adultos mayores mujeres embarazadas niños y personas con afectaciones respiratorias y cardíacas preexistentes por parte del cuerpo de bomberos de Quito también se hace énfasis en estos consejos si, si, hacemos también un llamado a la ciudadanía pues que utilice las mascarillas que se proteja los ojos que utilice en este caso pues algún tipo de lágrimas naturales para que puedan un poco en este caso poder aliviarse las molestias que puedan tener finalmente por parte de la unidad de bienestar animal del municipio también se han hecho recomendaciones para los animales de compañía en caso de incendios forestales si su mascota vive dentro de casa mantener todas las puertas y ventanas cerradas no sacar a pasear a su mascota darles agua fresca continuamente verificar que no tengan dificultades al respirar ante la presencia de humo si hay lesiones visibles trasladarla al veterinario y tener listo un kit de emergencia tenga en cuenta todos estos consejos durante incendios forestales y se recuerda de que en caso de cualquier emergencia comuníquese al ECU 911 informó Patricio Guevara ahora les tenemos que contar que el Ministerio de Educación dispuso la modalidad no presencial en 22 instituciones educativas de Quito debido a la contaminación del aire a causa de los incendios esta medida estará vigente este jueves 5 de septiembre y se evaluará su prolongación debido a los múltiples incendios registrados en Quito este miércoles el Ministerio de Educación dispuso la modalidad no presencial este jueves 5 de septiembre en 22 instituciones fiscales y particulares de la capital las mismas se encuentran localizadas en sectores donde la calidad del aire se ha visto comprometida concretamente se dispone esta modalidad en 7 instituciones educativas de Nayón 2 de Llano Chico 3 de Zambisa 5 de Pifo 2 de Tumbaco y 3 ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito para acceder al listado completo de las instituciones usted podrá encontrar la información en educación.gov.es slash implementación del plan de continuidad educativa por incendios forestales en Quito el Ministerio señala que la medida se mantendrá vigente por 24 horas desde este jueves y la misma se evaluará para decidir si se prolonga o se retorna a la presencialidad todo dependerá de la calidad del aire en la capital informó Edwin Benalcázar y a continuación el listado de unidades educativas que se someterán a esta modalidad no presencial durante este jueves Este es el listado de las instituciones que pasan a la modalidad no presencial debido a los incendios en Quito Unidad Educativa Binacional Colegio Ecuatoriano Español América Latina en Nayón Institución Educativa Fiscal 24 de Mayo en Llano Chico Unidad Educativa Fiscal Jacinto Coyahuaso en Llano Chico Unidad Educativa 11 de Febrero en Nayón Centro de Educación Inicial Juan Enrique Pestalozzi en Nayón Escuela de Educación Básica Costa Rica en Nayón Unidad Educativa Fiscal Pedro Luis Calero en Zambisa Unidad Educativa Particular Fernando Ortiz Crespo en Zambisa Centro de Educación Inicial Particular Taller Infantil Aloet en Nayón Centro de Educación Inicial Particular Valle de Ilusiones en Nayón Escuela de Educación Básica Particular My First Study en Zambisa Centro de Educación Inicial Particular Pinceladas de Amor en Nayón Unidad Educativa Fiscal Eduardo Salazar Gómez en PIFO Escuela de Educación Básica PIFO Unidad Educativa Penil Christian School en PIFO Escuela de Educación Básica Particular Horus en PIFO Escuela de Educación Básica Enrique Ponce Gangotena en PIFO Escuela de Educación Básica Cabo Minacho en Tumbaco Centro del Amanecer CDA en Tumbaco Escuela de Educación Básica Ingeniero Patricio Espinosa Bermeo en el Distrito Metropolitano de Quito Escuela de Educación Básica República de Irak en el Distrito Metropolitano de Quito y Gabriela Mistral en el Distrito Metropolitano de Quito Increíble realmente lo que les vamos a contar varios ciudadanos denunciaron que fueron estafados por una empresa que promocionaba sus servicios en redes sociales ahí es cuando uno tiene que dudar 20 veces y sobre todo es de dinero prometía lo típico multiplicar su inversión diariamente según la plata que usted pone o sea el capital que inyectaban pero como de costumbre incumplieron lo pactado y claro no devolvieron los dineros invertidos otra vez caemos por ingenuos veamos Claudia a nombre protegido confió en una empresa que le ofrecía multiplicar su inversión este tipo de negocio era promocionado en redes sociales por personas con altos números de seguidores y al ver sus ganancias decidió realizar el primer desembolso de 130 dólares entre el grupo de craft y me comuniqué con los asesores dijo que ella también había sido estafada y que ella solo era trabajadora y que el dueño de la empresa era un chino y el chino ya soy yo del país el plan de inversión que ofertaba esta empresa operaba de la siguiente manera quienes depositaban 30 ganaban 5 dólares diarios 150 semanales y más de 1800 dólares mensuales los primeros días Claudia recibió las transferencias sin problema pero después no se registraban movimientos se comunicó con la empresa y le incentivaron a que inyecte más capital para haber reflejado el dinero los señores dijeron que siga invirtiendo porque se va a valer y ellos me hicieron creer y cosa que yo invertí 500 dólares más ahí y en la aplicación se quedó 610 dólares como Claudia cerca de mil personas cayeron en esta estafa los especialistas recomiendan a los afectados que si deciden acudir a instancias legales se lo realice de forma correcta la mayoría de personas acuden a fiscalía a denunciar por el delito de estafa y es ahí cuando las personas no ven progresos en sus denuncias para que el proceso legal tenga resultados se debe establecer una denuncia por captación ilegal de dinero que está tipificado en el COIB en el artículo 323 en este caso los involucrados e incluso las figuras públicas que promocionaron o se beneficiaron del dinero podrían enfrentar de 5 a 7 años de prisión estos influencers recibían cierta cantidad o cierto porcentaje por las personas que ingresaban su código en la captación como tal esta nueva modalidad de estafa se ha popularizado en redes sociales y se la conoce como el esquema Ponzi en una siguiente entrega le contaremos las características y alertas para que usted pueda identificarlas y no caer en ellas informó Solange Mateu es muy simple no crea las cosas de una captadora en Facebook por Dios es muy pero muy simple quiere guardar su platita vaya al banco resolver conflictos sin tener que llegar a un juicio es posible en el país a través de la mediación legal es una maravilla cada 4 de septiembre se celebra el día nacional así que vamos a contarle detalles de este proceso en lo que va de este año vean ustedes ha permitido más de 27 mil personas se logren acuerdos que a ratos parecen imposibles pero la mediación lo logra miremos esta alternativa legal permite a las partes en conflicto llegar a un acuerdo con la ayuda de un mediador una persona imparcial que facilite el diálogo y la negociación amparada en la ley de arbitraje y mediación promulgada en 1997 es lo que se logra con esto no acudir a los órganos de la función judicial y eventualmente también no acudir al pago de honorarios de abogados desde enero hasta agosto de este año a nivel nacional se han atendido un total de 40 mil 506 casos de los cuales 27 mil 45 han terminado en acuerdos la mediación es útil para resolver conflictos en diversas áreas como familia inquilinato laboral tributario tránsito civil convivencia social o vecinal adolescentes en conflicto con la ley consumidores y usuarios y contratación pública hay muchos litigios que se han judicializado que se pueden solucionar con la mediación no hay una persona que gana y otra que pierde el proceso sino que a través de concesiones mutuas llegan a un acuerdo y evitan el litigio judicial el proceso de mediación puede ser iniciado de manera voluntaria por ambas partes interesadas quienes acuden a los centros de mediación también puede ser iniciado por una sola persona quien a través del mediador invita a la otra parte a participar en el proceso si no se llega a un acuerdo queda expedita queda abierta la vía para continuar el litigio en sede judicial pero si es que se llega a un acuerdo se firma un acta de mediación y esa acta de mediación tiene la fuerza de una sentencia ejecutoriada de última instancia si desea iniciar el proceso de mediación o conocer más sobre este servicio puede comunicarse al whatsapp 096 90 94 784 en el país existen 146 mediadores distribuidos en las 24 provincias informó y en otro tema les contamos que en el instituto ecuatoriano de seguridad social se informó que la afiliación voluntaria incrementó en un 133% esto desde enero a julio de este año según el presidente del consejo directivo del IES el programa de afiliación joven es el que mejor aceptación ha tenido en diferentes provincias del país según cifras del IES en el país la afiliación voluntaria incrementó en un 133% de enero a julio de este año en comparación al mismo periodo en el 2023 es decir más de 9200 personas ya son parte del instituto ecuatoriano de seguridad social básicamente estamos ampliando la base de contribuyentes y para eso creamos este programa que se llama afiliación joven que pretende afiliar personas que tengan entre 15 y 24 años la dirección nacional de afiliación y cobertura desplegó a escala nacional a 75 promotores que realizan acciones de promoción de los servicios y beneficios de esta institución llevamos más de 7300 afiliados más los afiliados individuales con 52 dólares mensuales los afiliados pueden acceder a una cobertura total de salud jubilación temprana y crédito hipotecario con tasa preferencial para su primera vivienda desde las 36 aportaciones a 25 años plazo una tasa de interés de 6% anual eso hace que si usted se compra un departamento de alrededor a 50 mil dólares va a pagar una mensualidad 230 dólares lo que esperan desde el IES es que las cifras se mantengan o incrementen cambiar el radio entre jubilado y afiliado que lo tenemos entre 5 y 6 para que sea más de 6 es decir que nosotros tengamos más de 6 afiliados por cada jubilado anualmente en el país hay un incremento del 8% de jubilados que genera un déficit pero esto podría subsanarse con el incremento de afiliados informó Solange Mateu gracias por continuar en nuestra sintonía ahora les contamos las noticias del mundo un mortal tiroteo se registró este miércoles en una escuela secundaria del estado de Georgia en los Estados Unidos un menor de 14 años sería el presunto responsable de atacar estudiantes y maestros del colegio a Palache dejando al menos 4 fallecidos y 9 heridos este ataque armado sería el número 45 en los Estados Unidos según han dicho y han reportado medios locales un nuevo ataque armado dentro de un establecimiento educativo ocurrió en Estados Unidos en el Instituto a Palache en Winder a unos kilómetros de Atlanta en el estado de Georgia un hombre aparentemente menor de edad habría ejecutado un mortal tiroteo con un arma de fuego dejando al menos 4 muertos y 9 heridos las víctimas mortales serían 2 estudiantes y 2 profesores para las autoridades policiales el tirador fue identificado como Cole Gray de 14 años de edad quien fue detenido una vez cercado el recinto escolar es un estudiante de 14 años aquí en la secundaria fue detenido será acusado por asesinato y se le juzgará como adulto el pánico se habría desatado tras escuchar fuertes sonidos que los estudiantes identificaron como detonaciones de arma de fuego estaba en mi clase de salud alrededor de las 10 y media y estábamos trabajando mientras nuestra maestra tomaba algo de la impresora y escuchamos estruendos fuertes como disparos en el pasillo nuestra otra profesora corrió desde el pasillo y nos dijo que entráramos al baño unos en el closet y nos escondimos algunos entraron en pánico sentían que se iban a desmayar el presidente Joe Biden a través de su cuenta en X señaló que los estudiantes de todo el país están aprendiendo a agacharse y cubrirse en lugar de leer y escribir mientras que los candidatos a la presidencia estadounidense también se hicieron eco del tiroteo Kamala Harris candidata por el partido demócrata indicó que esta es una tragedia sin sentido y no tiene por qué ser así mientras que el candidato republicano Donald Trump se refirió al culpable como un monstruo enfermo y trastornado de acuerdo a medios norteamericanos el tiroteo de este miércoles en Georgia es al menos el número 45 registrado en una escuela de Estados Unidos en lo que va el 2024 informó Ítalo Salazar y en otro tema el gobierno colombiano solicitó el miércoles habilitar corredores de abastecimiento en medio de las protestas de los transportistas contra el alza del diésel las autoridades alertan sobre una posible escasez de alimentos en varias ciudades las vías de acceso a Bogotá y a las principales ciudades de Colombia continúan bloqueadas desde el lunes por cientos de vehículos de carga esto tras el aumento de 46 centavos de dólar por galón de diésel que ahora se vende a 2 dólares con 70 centavos considerado uno de los precios más bajos en la región según el gobierno colombiano estamos protestando por la alza de los combustibles subieron la gasolina ahorita están subiendo la CPM y lo están subiendo de una forma muy exagerada tras no lograr acuerdos el gobierno de Gustavo Petro pidió el miércoles a los transportistas habilitar corredores de abastecimiento por alertas de escasez de alimentos en la capital y otras ciudades tenemos más de 17 millones de aves afectadas en este momento en todo el corredor de lo que es Bogotá Boyacá Cundinamarca Santander Llanos Orientales tenemos situaciones en las cuales no se puede entrar con alimento a las granjas no se puede sacar pollo y huevo y asimismo no se puede llevar a las plantas de beneficio es imperativo que se priorice el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas que no pongan en riesgo la estabilidad económica y social del país se respeta el derecho al trabajo a la movilidad mientras que las oficinas de la terminal de transporte de Bogotá también suspendieron la venta de boletos tengo tres días de estar aquí en el terminal de Bogotá pedimos que nos se pongan la mano en el corazón y que de verdad nos ayuden el presidente Gustavo Petro quien asumió en 2022 busca eliminar gradualmente los subsidios al combustible congelados desde la pandemia por considerarlos fiscalmente insostenibles sin embargo los transportistas exigen la derogación del aumento antes de levantar los bloqueos además del gobierno acusa a empresarios llamados poderosos de instigar las protestas para desestabilizar el proceso de negociación informó José Mendieta En Mundo González Urrutia opositor de Nicolás Maduro pidió al fiscal general de Venezuela evitar una persecución política en su contra su abogado entregó el miércoles la solicitud a las autoridades desde la clandestinidad Edmundo González envió un escrito al fiscal de Venezuela para que evite una persecución política esto después de que se emitiera una orden de arresto contra el opositor por no presentarse a declarar las tres veces que fue llamado por fiscalía quien lo acusa de desobediencia de leyes conspiración y sabotaje esto en medio de la investigación de un sitio web con copias del 80% de las actas de votación presentado como prueba del supuesto triunfo electoral del opositor contra Nicolás Maduro su abogado José Vicente Aro entregó el documento el miércoles al fiscal Tarek William Saab la comunicación en general contiene las razones desde el punto de vista constitucional jurídico y legal por las cuales él no compareció ante el ministerio público ante la representación fiscal que se le indicó y se hace un llamado al fiscal general de la república a no criminalizar a no judicializar hechos que no revisten carácter penal González argumenta que comparecer solo aumentaría la tensión social denunciando declaraciones públicas que lo condenan sin fundamentos Estados Unidos la Unión Europea y varios países latinoamericanos rechazaron la orden de captura contra González por otra parte a pesar de rumores el ministro chavista Diosdado Cabello negó que Maduro tenga prevista una reunión con los presidentes de Colombia Brasil y México para abordar la crisis política informó José Mendieta vamos a conocer un poco más de estos campeones Andri Kevin y Alejandro se preparan en la disciplina de pesas para competir en las olimpiadas especiales de Paraguay todos tienen un porcentaje de discapacidad intelectual pero son sin duda ejemplo de que se quiere y cuando se quiere si señor se puede veamos les queda poco más de un mes para competir en la disciplina de levantamiento de pesas y aunque el sudor y el cansancio se apoderen a veces de ellos la motivación siempre está por delante como siempre le digo el camino es una batalla tenemos que luchar cada día si tú no luchas no puedes mostrarte el máximo como tiene tu discapacidad digamos Yande y Kevin y Alejandro participarán en octubre en las olimpiadas especiales en Asunción Paraguay todos tienen un porcentaje de discapacidad intelectual unos son más que otros pero este deporte los ha unido créanme que este es un sueño para ellos y es un trabajo duro es un trabajo fuerte que hacen en las provincias que tienen que madrugar tienen que dejar cosas que estaban acostumbrados a hacer tienen que cuidarse en su alimentación en su preparación el descanso y alimentación todo es muy importante sin duda la discriminación ha sido uno de los mayores obstáculos que han tenido pero ahora representarán a todo un país y eso es lo que les hace más felices peor los buses yo he visto veces que buses no se tratan mal ¿por qué? no sé por lo que somos un poquito difícil primera vez se me ha hecho difícil pero todo con entrenamiento si se puede el levantamiento de pesas es un deporte complejo se requiere de técnica adecuada y de un correcto entrenamiento de primero calentamiento después un poco a poco hasta como vamos en las técnicas no podemos salir de uno solo porque puede ser una factura ellos vienen de distintas provincias como Yandri que es de Esmeraldas y levanta 100 kilos como si fuera una almohada de plumas ¿qué crees que te motiva a ti a venir todos los días a levantar las pesas? las olimpiadas especiales en Paraguay serán del primero al 15 de octubre y estos jóvenes viajarán en busca de superación y por supuesto por la medalla de oro informó Mia Sabeli Carrera